El cario es triste. Si miro a San Felipe por las noches, tus recuerdos llenan mi corazón. Y encuentro en cada alumbre de faroles un lamento porque dijiste adiós. Recorro el malecón hasta el molino, ya tarde, y tu boca de sal. Se fue dejando solo mi cariño al marcharte a tu tierra natal. Y como velero en la distancia que va, así tú te fuiste alejando de mí. El caribe triste me pregunta por ti, yo con honda pena le respondo no está. Y como quisiera nuevamente volver, vete entre mis brazos como conchas de amor. Darte el corralito con su historia y su sol, porque Cartagena no te olvida mujer. Rompimos el cristal de boca chica al amarnos como la playa al mar. Tu aroma, tu sabor y tu sonrisa ya sean claros junto a mi soledad. El canto tropical de boca grande, aún escucho sufriendo mi dolor. Y pienso que jamás será muy tarde y te busco, pero no encuentro amor. Y como velero en la distancia que va, así tú te fuiste alejando de mí. El caribe triste me pregunta por ti, yo con honda pena le respondo no está. Y como quisiera nuevamente poder, verte entre mis brazos como conchas de amor. Darte el corralito con su historia y su sol, porque Cartagena no te olvida mujer. Gracias. Gracias. Excelente. Gracias.